¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a su noticiero favorito, donde te traigo la mejor información de los eSports. Amigos, empezamos con una noticia mala, ya que en un torneo de CSGO llamado Extreme Land Zoe, en Asia, se presentó un acontecimiento penoso, donde el equipo de Optic India fue descalificado por utilizar trampas instaladas en la computadora. El jugador Forsaken intentó que el juez no se diera cuenta borrando el archivo, pero fue demasiado tarde. Y así fue como el equipo terminó eliminado de la competencia. Más tarde, Optic anunció que dejaría de formar parte de la organización por lo ocurrido en dicho evento. Una situación triste para el mundo de los eSports. Al final, en este evento, el equipo de MVP se acabó llevando el torneo completo al vencer 2x0 a NASR eSports. Antes de pasar con Worlds 2018, el famoso tirador chino Uzi de Royal Never Give Up apareció en una campaña de Nike junto al gran basquetbolista LeBron James. Algo que es bueno para el mundo de los eSports, ya que tendrán mucho más exposición con este movimiento. Ahora sí nos vamos con la sorpresa, si es que este torneo ha sido algo nunca antes visto para el mundo de League of Legends. Para iniciar, así quedaron las semifinales. Fnatic venció a EDG y enfrentará a Cloud9, el cual logró lo imposible al vencer a Freakafreaks, el equipo coreano. Después del otro lado, Jitu venció al favorito chino RNG y se fue directo a enfrentar a Invictus, que sacó a Katie Rolster, el otro favorito coreano. Esto ha sido pura sorpresa y ahora tendremos que esperar emocionados la última fase para descubrir al campeón. Worlds 2018 simplemente ha sido una locura. Amigos, para cerrar tuvimos los circuitos nacionales de la LVP en México, en Clash Royale y League of Legends. En LoL tuvimos una intensa final donde Ordo Equitum sigue dominando los nacionales y se llevó la casa a la copa tras vencer a Just Toys Gaming. Mientras que en Clash Royale, el equipo de Sandstorm se coronó al vencer a Assassin's Creed en la gran final. Amigos, hasta aquí dejamos el noticiero bastante cortito, pero con buena información, bastante interesante. Espero que este video te haya gustado. Dejes tu like, te suscribas y nos estaremos viendo la próxima semana con mucho, mucho más información de los eSports. ¡Suscríbete al canal!